Música Dejo un ojo en mi corazón Dejo un ojo en mi corazón Dejo un ojo en mi corazón Podrás venir a hacer Tu mar que quise llegar Te jugando para amar Es como una eternidad No quiero hacerlo en amor Dejo un ojo en mi corazón Con un amor que no brota grande No quiero hacerlo en mi corazón Soy un ojo de la que muera de esta noche Música Puedo hacerles sentir que Te necesito conmigo No quiero hacerlo en mi corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!